Hola, buenas tardes y estamos aquí con la dueña de la casa de donde se filmó Roma. O sea que aquí usted es la dueña, pero aquí es donde se filmó. Sí, aquí fue donde se filmó, nada más lo que es el garage y lo que es la fachada. ¿Y dónde se filmó por dentro? No, nada. 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 En lo más mínimo. ¿Y usted de dónde estuvo viviendo mientras estaban filmando? Aquí. ¿Aquí? En la casa, aquí estuve con todo el elenco, con todo el mundo. O sea que Alfonso Cuarón es muy buena persona. Así es, así es. Una persona finísima, linda y bueno, pues aquí estuvimos. ¿Y qué experiencia le dejó esto? ¿Experiencia? Pues muchísima porque... Creo que es una de las mejores, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. Y eso ni se discute. Fue una película hermosa y la verdad es que pues todavía hasta la fecha. Sí, que puso a México en alto en los Oscar. Todavía hasta la fecha viene mucha gente. Ah, es. Nada más que sí tengo que decirte esto. Se está publicando de que ya se vendió la casa. Mentiras, aquí estoy. Es mentira. Esta siempre va a estar viviendo y esta va a ser su casa. Aquí, aquí estoy. ¿Usted cómo se llama, perdón? Yo soy la señora Gloria Silvia Monreal. Gloria Silvia y esta es la dueña de la casa. Para que sepa, no la ha vendido, aquí sigue viviendo. Exacto. Eso es muy importante, muy importante porque, no sé, han puesto una serie de... De publicaciones. Que son bastante falsas. Ya quisiera los 18 millones que me dieron en dónde están y no, 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 nada de eso. Ah, ok. Bueno, muchas gracias. También por si quieren llevarse su recuerdito. La señora también les ofrece gorras. No, digo, todavía tengo unas cuantas. Sí que les gustan, ¿vale? Ajá. Bueno, nos vemos. Hasta luego. Doña Gloria, doña Silvia, dice que la casa no está menta, ok. O sea, si quieren llevarse este recuerdito de Roma, va a ser asombroso, ok. Me gustó mucho platicar con ella. Aquí estuvo el elenco con ella. Ya vivió aquí durante cuando estaba filmando. Y fue una de sus experiencias más bellas. Llegado el video y espero que les haya encantado, ok. Lo dividí en tres partes para que lo puedan checar y ver. Y, bueno, nos vemos en otro video. Cuídense mucho, suscríbanse, denle like, compártanlo. Y nos vemos en otro video.